Amigas y amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video, nos encontramos aquí sobre una parte de Chimalacán Estamos en el Gotita de Agua FR, vamos a llevar hoy un nuevo video Lógico, nos encontramos hoy en la bici, vamos a hacer un pequeño recorrido montado en la bicicleta A ver, amigas y amigos, ya tenemos nuestro utensilio para ponerlo aquí Nos vamos a poner la cabeza para ir grabando esta parte de aquel recorrido aquí sobre Chimalacán A mostrarle varios lugares, ¿sale? Hoy nos vamos a ir a chacharear Hoy vamos, lógico, a llevar este video a un recorrido aquí de una parte de Chimalacán Ojalá ahí salgan a mí las tomas y recuerden, bienvenidos a Gotita de Agua FR Y saludos a todos, cada uno de ustedes, gracias por su gran apoyo Comenzamos esta historia montados en la bicicleta hoy, señor, amigas y amigos Ya que la lluvia se quedó descansando Pues, amigas y amigos, solo esperamos que nuestras tomas estén chidas Vamos a darle un poco de giro aquí a la calle donde vamos Para que estemos de acuerdo a ver si las tomas se están viendo bien o se están viendo un poco mal, ¿no? Bueno, quiero decirles, amigas y amigos, que en este momento estamos llegando sobre la avenida Arenal Esta es la avenida Arenal Allá adelante está la Loma Pría Sección Aquí estamos viendo este, en este caso, como les dije La base de los de la ruta 39 Que van hacia los patos, hacia el metro Van hacia el metro, ¿vale? Tomámoslo un poquito hacia allá, hacia donde está la prepa 16 Pues, solo espero que, en realidad, amigas y amigos, que ustedes estén disfrutando este viaje Sobre, pues, sobre todo, así, en la parte de Chimalhuacán, ¿no? Acá Estamos paseando, amigas y amigos, ¿no? Hay que disfrutar del paisaje que existe aquí En toda esa parte de Chimalhuacán Sus puestos, los negocios Como ustedes alcanzan a observar, acabamos de llegar ya aquí a la prepa 16 Esa es la prepa número 16 de aquí de Chimalhuacán Lógico, donde los chavos vienen a estudiar Y a aprender, para que no empiecen haciendo videos como nosotros, ¿no? Esa es la verdad, pues, ojalá, este, los chavos se pongan abusadillos Bueno, vamos a cambiar de rumbo Estamos viendo como vienen chameando los mototaxistas Y, lógico, ahí va el medio de transporte, también, de fierro, dijo, que lleva ya, este Ya varias cosas para venderlas Se saquen una lana Bueno Esa es la parte, amigas y amigos Y otra, este, dejamos aquí la prepa 16 Nos vamos acá, rumbo a Aquí, al deportivo Que hay acá, un deportivo que se encuentra acá por Algo que se llama, este, la Conazupo, de aquí, de los patos Vamos para allá Vamos en nuestro transporte Ya por allá fuimos a traer también nuestra resina para Para chambear, porque si no No se puede, no se puede, este Solventar los videos, ¿no? Bueno, ya nos encontramos aquí, amigas Camino, sobre la calle, este Según Es la cual, ahorita vamos a dar una vueltecita Aquí estamos, pues, la vuelta Al kinder Ahí es la parte, ahorita vamos a recorrer un poco, ¿no? Bueno Entonces, como yo les digo, así que esta es parte de Donde se encuentra Digamos que la parroquia de Niño Jesús Enfrente de la parroquia del Niño Jesús, amigas y amigos Sí Esta es La parte, el panorama Donde Lógico El adiós es de Texcoco Vamos a acercarnos un poquito Para ver si estamos a ver partes del interior Vamos a ir para Cada amiga y amigo nuestro recorrido Sigamos nuestro viaje Bueno, estamos llegando así que A espaldas del Mercado de Santo Domingo Vamos a ver si este Si podemos llevarse unas tomas allá adentro Para que no este Mientras ojalá y nos vayan a correr Lo vayan a Hacerlo a la de todos, amigos y amigos Estamos A un costado del Mercado Creo que es El Santo Domingo de aquí de Los Patos De hecho, esta calle, amigas y amigos Esta que estamos observando aquí Es la calle de Organización Popular Acá cerca, diríamos, de Rumbo de Los Patos Acá casi, casi, digamos Cerca de De, de, ¿cómo se llama? De la dedicación de Chapultepec Entonces, como les digo Aquí ya que estamos a observar Viene así que lo que es El Mercado de Santo Domingo La parte exterior Entonces, ¿qué les parece? Ya que estamos aquí dando la vuelta Vemos las cosas que se encuentran acá afuera Vamos a pasar adentro A ver si no nos corre, ¿no? Si nos corre, pues de mi modo Ya tenemos que regresarnos A ver qué pasa Ok Ok Ok, está ¿Ves? ¿Ves? ¿Tiene su estacionamiento? Pues es el Mercado del Interior Aquí está toda la calicería Las salchichas La comida Todo es como la competencia Todo está chido Hasta me recuerdo Cuando estaba yo acá en este En este caso San Juan, ¿no? San Juan Donde venden la carne Pues aquí no se va a que chambear Y dar la vuelta Así o no Algo más Bueno, chido Aquí lógico Es la parte Céntrica Y lógico Aquí está su capillita Aquí alcanzamos a observar La capilla Que este Que está en honor lógico De la Virgen de Guadalupe Cuando hacen las pachangas O las reuniones O los aniversarios De En este caso De Este mercado ¿No? Nos vemos Este es el recorrido Que hoy les estoy mostrando A ustedes En este caso En el canal Gota de Agua.fr Recuerdos Para Tanto este Tanto recuerdos Para la iglesia O para la casa Adornitos Y todo eso Es lo que Lo que vemos ¿No? Como ven Amigas y amigos A través de este video Quiero mandarles saludos Así que A los amigos De Explorando América Programa América Ahí la coleccionado Hallwheels Que aquí hay muchas colecciones Pero lógico No hay carritos ¿Sí? Al amigo Este Bucky Hunter ¿Sale? Sigamos con ese recorrido Amigas Para acá Ver que es de más Las zapaterías Toda la cosa La plomería ¿Sale? Por cierto me acuerdo De mi hijo Ray Plons Cuando nos toman Esos tipos de juegos Amigas y amigos La área de Juegos ya grandes Las Se han modernizado Las Las máquinas No son como Las de antes Que eran Este Fútbolitos Y más sencillas ¿No? Ahora ya son más Modernizadas Muchas más grandes Dale Amigas y amigos Muy bien Pues ya agarramos Ya vamos de Digamos de salir Aquí Ya salimos Digamos aquí Por donde entramos Para no perdernos Esa es la verdad ¿No? Bueno Y aunque sea Recorremos un poco El interior Del Mercado de Santo Domingo Como ustedes observaron Ya salimos Del Mercado de Santo Domingo De aquí De Los Patos Ahora si vamos rumbo A la lechería A seguir conociendo Parte de Chimalocano Este es el punto de recorrido Pues lógico amigos Ya acabamos de llegar A un lugar Donde se llama Este Me imagino que es El centro de salud Aquí este Del Mercado de Santo Domingo Este que estamos A observar ahí Esa es la parte También que queremos Quiero llevarles a ustedes Lógico que han cambiado Las cosas Vamos a acercarse Un poco al centro de salud A ver En realidad Amigas y amigos No podemos entrar Al centro de salud Por el motivo que sea Simplemente esa es La parte exterior La cual les estamos mostrando Vale Ya estamos haciendo Este recorrido Pues eso Así que la bicicleta Es la verdad Sin embargo Así que es parte De lo que hay en frente Aquí lo que hay en frente Es el caso del centro de salud Es los negocios Que existen Como la verdulería Aquí luego están Los tamales El puesto de carnitas Maquino Gotsupes y Guaraches Y varios negocios Aquí en frente Pues sigámonos Recorriendo la parte De Chevalcán En bicicleta Lógico que sabes Estamos estrenando Mejor dicho Estamos usando Nuestra bicicleta Nuestro medio de transporte Para ir grabando Para ustedes Y lógico también En la cabeza Va el El DC ¿No? Como se llame Aquí hacen unas cosas Que se llaman La de Silo Favela Entonces como yo le digo Así que este Es un deportivo Que se volvió Comedor municipal Es lo que alcanzo A observar ahí Voy a acercarme Tanto para ver Las cosas que hay aquí Comedor Municipal Veinticinco pesos La comida Vamos a Entonces lógico No me quiero ir Sin antes Mostrarles aquí Lo que hay aquí Aquí hay varios Este Dice Zumba Comedor Comunitario Lunes a miércoles Y jueves De las 4 a las 5 pm Ok Cursos de uñas Y bail Diríamos amigos Que hay varios cursos Así ¿No? También hay cursos De baile De salsa Bachata Y toda la cosa ¿No? Bueno ya Llegamos a la entrada Del Del deportivo No sé qué deportivo O sea Y lógico Vamos a entrar ¿No? Lo bueno que tiene rampas Para que pueda entrar La bici Ok Ya estamos Entonces Entrando Y lógico Que hay algún puestecito Que Para Comentar los gastos ¿No? Para la papa Digamos que ya llegamos A la hora de De la papa Amigas y amigos Y aquí Esta es parte Del deportivo Del interior Que estamos observando Lógico Y este Es un día entre semana Y Y está vacío Todo el espacio Pero aquí Quiero decirles Que los días Cuando hay fútbol Aquí lógico Se viene a reunir La gente O los dominguitos Y Atreve su comida Sus refrescos Sus cervezas Y a convivir Un rato Con la familia ¿No? Ahí está ¿Qué les parece? Pobremente Y humildemente Así que Digamos que La gente Tiene que tener Para Distraerse Y divertirse Un rato ¿No? Ok Bueno Sigámonos Sin embargo Vemos todo así Que otra lógica Un live partido Un live fútbol Si ustedes recuerdan Amigas y amigos Esta parte Fue donde yo vine A volar Mi carijo dron Esta es la verdad ¿No? A ver Un deportivo No sé Cómo se llama Este deportivo Más que nada La panorámica De un Campo llanero De fútbol Donde se reúnen Los chavos Y las chavas También A echar patadas ¿Sí o no? Fracturado varias veces Todo sea por el carijo Deporte ¿No? Bueno Pues ya salimos Del deportivo También quiero decir Amigas y amigos Que aquí afuera Del deportivo Ahí sí que hay Varios negocios Sobre todo Así que En esos negocios De los que venden Chacharas Venden herramientas Algo que nos Siba a nosotros ¿No? Posiblemente Lógico Vamos a ir Sobre unas brochas Una cuchilla Y lógico Pues si hay Algo Pues nos lo aprovechamos ¿No? Desafortunadamente Creo que no No hay otra Nada de eso Listo Aquí ya Ya venden Venden ropa Afuera Lógico Afuera del deportivo Está chido Ese Ese Chorcito Oiga Disculpe Ven aquí Su Chor ¿Cuánto pide Por su Chor? Señor A ver A ver Si está Talla 34 Talla 34 Aprovechado Así que Ojalá ¿Tú sabes Que talla sea? Talla es como 34 O como Sí Si es talla 34 Está chido ¿Qué le queda a usted? ¿Es para usted? Sí Para mí Exactamente El otro El otro El otro ¿También? Sí Ese A ver Muestra También el otro A ver De hecho Esto que yo Quiero decir Amigas mías Es que Esta ya 36 Esta ya 36 Este Pero Diremos que Casi Casi Este es Oiga ¿Qué cree? Vean Que es Si es De mujer ¿De mujer? Sí Por el cierre Ah ¿Ese es Ah ¿Vio? Está chido Este nada más Entonces Exactamente Nada más Este Pero a ver Voy ya para Para Voy a ponérmelo Chido A ver Ok Dos 15 15 Varitos Andamos dando un recorrido Acá por Chimoracán En la bicicleta ¿Sí o no? De hecho Estoy aquí ¿Se da cuenta? Estoy grabando Con mi cámara Estoy grabando Está bien Hay que Echarle Exactamente Para que vean La gente Que estamos aquí Chimoracán ¿Sí o no? Y aquí hay De todo Exactamente Oiga Aprovechando ¿Esa cuánto La base Esa coladera? Es de ¿Este no? A ver Deje verla Deje verla Exactamente Así que Para pasar En las casas Para cualquier cosa Nada más una Lobadita Y vamos Sí ¿Sí? Sí Como ya Vean que aquí Está muy Colvado Sí Así Si traen Con grasa Ajá Se queda Nos llevamos También para Ya sea Para la comida Que valga la pena El viaje ¿Cómo se llama? ¿El deportivo? ¿Cómo se llama? El deportivo ese Herreros Ah, herreros Ah, voy a llamar El herreros Porque No sé ¿Cómo se llama? Ajá Sí, gracias Gracias ¿Qué? ¿Quién va a buscar? ¿Eh? ¿Quién va a buscar? Ah, no Lo que pasa es que Como estoy haciendo un video Eso es un video Que yo hago videos Para subir a YouTube Entonces quiero decirles Que este es el deportivo Herreros Para que la gente Sepa dónde estamos Dónde lo estoy mostrando Haciendo qué? Videos Ah, videos Sí, están subidos Para ¿Usted sabe? Para sobrevivir Y mejor Y sobre todo Que nuestros amigos Que están en Gringolandia Pues ya suelen Chavos Conozcan a Chihuacán Como es ahora Sí Exactamente Eso es Todo bregado El deportivo Herreros Exactamente Sí Pero dicen que Ahora que entró Morena Ya vinieron a sacar fotografías Yo creo que se van a arreglar Más adelante A veces se arreglan bonito Como nosotros Pues yo creo que Pues que sí lo merece ¿No? Sí El deportivo lo merece Y la gente lo merece Yo sé que todo cuesta de lana Pero Sí, no sé Los que pagan impuestos Pues que le echen la mano Los que no podemos pagar impuestos Pues Sí o no La verdad Sí, hay que ser honestos Sí, cabrón No, pues no tengo Nadie Bueno, de mi parte Yo le deseo lo mejor A través del canal Contrable de AVFR De mis amigos De hecho Hay un amigo Se llama Armando Flores Amigo Etrog Este Alex Rojas Explorando América A usted Y a través de todos ellos Seguidores Le deseo lo mejor A usted Y a todos los vendedores Gracias Son mis mejores deseos Lo único Sí, gracias La verdad francamente Bueno, señor Ándele Pues no me despido Simplemente que esté muy bien Herreros Ah, de exacto Barrio Herreros Sí, no, señoré Bueno, ya escuchamos Amigas y amigos Cómo es el deportivo El barrio Herreros Y sigamos en esa Historia Esa es la escuela secundaria Número 0519 Licenciado Isidro Favela Ajá Allí está Pues a través de ese video Amigas y amigos A todos los Los maestros A toda la parte educativa Y a todos los chavos Y las chavas Que vienen a estudiar A la A la escuela secundaria Nuevamente vuelvo a decir 0519 Licenciado Isidro Favela Pues les deseo lo mejor Y échale ganas Chavos Porque La chamba Es la chamba Taxi, taxi Ahí está Bueno, vamos A seguir cotorreando Amigas y amigos Este Este video Ojalá Vámonos Esta es La nueva historia En J.D.U.A.F.R. Amigas y amigos Recorriendo Chimalacán En bicicleta Amigas y amigos Acá estamos Cotorreando En Chimalacán Conociendo parte De su historia Y de Su progreso Porque Conocido también De su tráfico Que Se va a hacer Poco a poco ¿No? Bueno Estamos aquí Este Hicimos la parada En otro puesto Amigas y amigos Ojalá Vamos Digamos De babosos Lo que es la verdad Estamos de babosos Aquí mirando Nada más Las cosas que hay Ya que hoy Nuestro video Queremos que sea Un poco diferente ¿Qué pasó amigo? ¿Qué gustamos? Pues para hacer saludar Ya quedamos por aquí Vamos a saludar Aquí Al valedon ¿Sí o no? Sí, sí, sí Qué bien, qué bien No, pues la verdad Es que dije ¿Qué tal? Así como esto Pues que estamos Haciendo ahí Nuestro recorrido En la bicicleta Está bien, está bien ¿No? Todo es bueno Sí, exactamente Hay que echarle Tratar de echarle Contenido ¿Sí o no? Eso sí Y usted ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como todos los lunes Aquí Ahora de no Pues está muy bien Así que Así pues Ya así que Está usted En un nuevo video De gota de agua de ferne ¿Sí o no? Sí, sí Nuevamente Mande saludos A quien sea Así que aprovechando Ya que vamos a sacar El video Que lleguen los saludos A donde Quien quita y llega A donde usted quiere Eh, pues saludos A la familia Desde Texas Ah, estás hasta Texas Ok Pues nos dejo Y chido, eh Ándale Vamos Vamos a dejarlo trabajar Amigos y amigos Y nosotros seguimos Con esta Historia Que ológico Hoy no venimos A chesearear Pero estamos aprovechando También del viaje ¿Sí o no? Para llevar un poco De contenido Ahí está Pues ya lo escucharon Amigos y amigos Saludos hasta Dallas, Texas Y todos los amigos Vale Bueno amigos Ahora sí que esta parte Que estamos llegando Es, ¿sabes? Esa es la avenida De los patos Y esquina Conceguan Vale Entonces esta es la parte De lo que ha progresado Chihuahuacán Con todo Y su tráfico Con todas las demás Este Ciudades Por qué no decirlo Es la verdad Vale Allá más adelante Está otro mercado Que no sé Que el mercado sea Pero Sobre Aquí Esa es la avenida De los patos Ya vemos Está llena de tráfico Toda la cosa ¿No? Bueno Vamos a pasar Cuidado Amigas y amigos Aprovechando Conóstanos Como es Chihuahuacán Nuevamente ¿Ares? Chido ¿Ares? Amigas y amigos Vámonos Acá Este Vamos a ver La parte De ese mercado También ¿No? Y eso Como les digo Amigas y amigos Esta es la parte Que ha progresado Chihuahuacán A través de los años A través de su gente A través del tiempo Que no ha sido fácil Pero todo Tiene que ver Con los Tanto que Cada una de las personas Que están Los que pagan Sus impuestos ¿No? Sabemos que Los impuestos Así que son Este parte Importante Para que Todo Municipio Hasta una casa Ahí está Estamos Entonces El mercado Artesanos Amigas y amigos Este es El exterior El exterior Del mercado De artesanos Así como lo ven Amigas y amigos A ver Bueno Vamos a alejarnos Para hacer una toma Más Más lejos Y así es Entonces aquí Alcanzamos a observar Así como es El barrio El barrio Y el mercado De artesanos Con su Gente Trabajadora Y Están echando Ganas día tras día Tanto lógico Todos los mototaxistas Que están chambeando Tocando servicio Para sobrevivir ¿No? Y lógico Las gentes también Que vienen a comprar Las cosas Para comida ¿No? Bueno Vamos Ruba A conocer Allá La esquina De los patos Y la arenal Pues recuerden Amigas y amigos Soy su amigo Jotadeo FR El cual Lógico Gracias por su apoyo A través de este video Quiero agradecerles A todas y cada una De las personas Que de una u otra forma Nos han apoyado En este caso Haciendo nuestros videos Pues amigos y Pues amigos y amigos Antes de seguir este video Vamos a invitarlos A mi nuevo canal De fibra de video FR El cual saben Ya saben que estamos ahí Echando de ganas A los videos De la fibra de video Lógico que ya vemos Que hay un reto Hola cariño Chiva eh Estamos de ganas A la chamba Entonces Vamos a seguir Echando de ganas Vamos a pasar Con cuidado Porque si no Va de la machurrada Oye ya puse Ya puse mi direccional Ok Ahora acá pasamos En el cielo de paso Ahí está Pero a todas las amigas Y amigos Como les dije Estamos recorriendo Parte de Chihuahuacán En bicicleta Y espero que a ustedes Les haya agradado Este pequeño recorrido Que estamos haciendo Lógico Lógico Hay que Puedes abusados Porque no nos ponemos abusados Puede que nos vayan A querer apachurrar Entonces Cuidémonos Estamos pasando Sobre Electra Vale amigas y amigos Chido Hay que Echarle Ganas Vale Bueno Estamos pasando Frente a Electra De aquí De los patos Ya nos falta poco Para llegar aquí A la rinal Donde está el semáforo Los cuales Que muchas personas Tal vez No se acuerdan O tal vez Vieron aquí Por Chihuahuacán Y van a recordar Cuando era el más chavo ¿No? Pues amigas y amigos Quiero que Así que Andar en bicicleta Primero Pues Cansa un poco ¿No? Pero el segundo Lo más importante Que también hace ese ejercicio ¿No? Esa es la verdad Entonces ya estamos Llegando aquí A un entronque Exactamente Que es aquí Sobre Diríamos Los patos Y la avenida Y la avenida Arenal Este es El lugar Lógico No sé si ustedes Se acuerden Cómo estaba antes Aquí Esa parte De Chihuahuacán Esta es la avenida Arenal Amigas y amigos Esto entonces Es la avenida Los patos Y aquí es donde comienza Exactamente El tianguis De la nueva Bia sección O de los días Lunes ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué les parece? Toquito Esto es parte Del progreso Y como sea Y como cuando hay progreso Amigas y amigos También hay Un montón de tráfico ¿No? A la brava Si no nos va a dejar pasar Ya puse mi direccional Deja el pasar Ya la chaval Chido Pasamos Sí Y llegaremos aquí A nuestro lugar de origen Pues amigas y amigos Hasta aquí ha llegado Este video lógico Que Espero que les haya gustado Conocer parte de Chihuahuacán A través de Un recorrido de bicicleta Sabemos que Podemos hacer Lo posible Por ser mejores En todas nuestras áreas ¿No? Todos podemos lograr Lo que nos propongamos Lógico que Hay cosas que cuestan Mucho más Y hay cosas que cuestan Mucho menos Que podemos lograr A la voz de ya ¿No? Pues como digo ya Estamos dentro del tianguis Pero la verdad La verdad Pues aquí se acaba el video Espero que les haya agradado Y que nos regalen Sus comentarios Y su like Y antes de cerrar este video Recuerden que los invito A mi canal de Fibra de Vídeo EFR Tutoriales de como trabajar Y usar la fibra de vídeo Hasta la próxima Amigas y amigos Amigos Saludos a todos Y éxito En todas las áreas Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!